Magasín de Noche Magasín de Noche Saludos son los temas que vamos a abordar con el médico Luis Alberto Hernández Jarufe Con su experiencia ya con la parte médica, ya como docente, como investigador Y como la parte administrativa de las instituciones donde ha estado Pues ante todo, doctor Luis Alberto, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magasín de Noche Gracias Luis Eduardo, gracias a este importante canal de gran importancia para todos los andandereanos Y saludo a todos nuestros amigos, seguidores en El Socorro, San Gil, Piedecuesta En todos estos 87 municipios del departamento de Santander Donde algún granito de arenas más podría ser Para todo el equipo camarógrafo, muchas gracias y estoy a tus órdenes, Luis Eduardo A ver, doctor Luis Alberto, pues parte del objetivo de quienes nos acompañan acá diariamente En este recorrido con los diferentes temas que abordamos en el Magasín de Noche Es conocer ese perfil ¿Hace cuánto, doctor Luis Alberto, egresado de médico de qué academia? Bueno, Luis Eduardo, mi carrera empezó, yo me gradué en el año 1984 En ese año 1984, un secretario de salud de la época Me designó lo que es este famoso médico rural director Cuando eso que uno le dice en la China del pueblo, le dicen es uno Un pelagato que empieza a ser su primera parte Que es una etapa de nuestra profesión Hacer el año del servicio salario obligatorio Lo empecé como director de un hospital Y bueno, ahí me fue empezando a gustar esta parte Luego hice unas especializaciones en la parte ¿De qué universidad? Yo me gradué de medicina en la Universidad Metropolitana Soy barranquillero, pero el que pisa Santander Es santanderiano Allá hizo el juramento de Hipócrates Correcto Y me especialicé en la UIS, en dos especializaciones gerenciales Y luego terminé el año pasado una maestría en la Universidad de Santander UDES en gestión pública, en lo que es salud pública Pues a ver, doctor Luis Alberto, precisamente miraba en su experiencia como médico Como lo decíamos anteriormente, en la docencia, en el trabajo investigativo En la parte administrativa, en fin Un recorrido que ha llevado usted amplio en todo ese trasegar de la profesión de médico Correcto, Luis Alberto Sí, es una experiencia, yo digo que bendecido por Dios Soy muy espiritual, soy muy apegado a Dios Y él le va diciendo a uno los pasos por donde uno debe ir Y efectivamente esos pasos que uno escucha Esos señales que uno escucha es lo que lo lleva a uno por el camino que es A ver, doctor Luis Alberto, precisamente, antes de entrar a tocar otros temas Pero cuando hablamos de salud mental, la salud física Nos toca hacer relaciones y máxime ustedes Precisamente como profesionales de la salud Todo lo que es esa cadena Antes y después de la pandemia Gusten o no nos gusten Antes y después, ¿no? La salud mental, otro que vaya la mano con la salud física Sí, sí, correcto Luis Alberto Efectivamente, la pandemia nos marcó para siempre Habían enfermedades que estaban curados Y que después de la pandemia no se ha establecido con evidencia científica Qué pasó, pero eran por ejemplo casos de pacientes con cáncer que se habían curado Y después de la pandemia, los pacientes se les reactivó el cáncer Y en una forma mucho más letal Los problemas de salud mental todavía se están estudiando Para pacientes que quedaron con esquizofrenia Es decir, personas que ven cosas que no son La cantidad de problemas mentales, preocupación, trastorno del sueño, angustia, anorexias Todo esto lo estamos viendo muy fuertemente en nuestro departamento Y déjame decirte, Luis Eduardo Está entre las tres primeras causas de enfermedad La parte de salud mental en el departamento de Santander Por eso el gobierno nacional ha destinado, escuché la noticia De destinar una importante cantidad de dinero Para hacer programas, pero programas que lleguen a la comunidad Programas de salud mental A ver, a toda la población nos afectó, desde todo punto de vista Pero también ustedes que estaban como médicos, toda la cadena de la enfermera Hasta todo ese personal, pues primera línea que se consideraba como tal Es decir, también padecieron que algunas profesionales que nos adelantaron En fin, nos afectó Pero a donde voy yo que nos quedaron esas secuelas a todos Incluso a ustedes en la parte médica, ¿no, doctor Luis Alberto? Correcto Correcto, Luis Eduardo, tienes toda la razón Para uno fue muy doloroso ver compañeros que estaban en consultorios Atendiendo una institución de salud privada Por ejemplo, compañeros Simplemente que, por ejemplo, el turno de este compañero Que por razones obvias no doy el nombre Estaba en el turno de 7 a 1 Y yo le recibía en el turno de 1 a 7 Ese paciente lo cogió el COVID Lo mandó 30 días a cuidado intensivo Boca abajo Que es la forma cuando se coloca Cuando el paciente está en una dificultad respiratoria más grave El grupo intensivista que también merecen nuestra medalla Darle un reconocimiento a esos intensivistas Y se hacían todo lo posible por salvar a estos pacientes Y efectivamente ver esos casos Fueron muy dolorosos para nosotros como médicos Y también los que partieron también A ver, doctor Luis Alberto Y ahí digo, claro, desnudó Desnudó las falencias que tenemos en la parte de la cadena hospitalaria Que es también, aparte de los estragos que hizo en la salud En la parte económica, en familia, en fin, todos los aspectos Pero desnudó eso De pronto deficiencias que tenemos de esa cadena hospitalaria Sí, desde luego Una de las cosas que mostró Es que no estamos preparados en salud Para una tremenda pandemia, epidemia Como sucedió con esto Mira que la unidad de cuidado intensivo fueron insuficientes Instituciones como el Instituto de Salud de Bucaramanga Tuvieron que improvisarle unas 4 o 6 unidades de cuidado intensivo Porque la gente no tenía donde llegar La cantidad de solicitudes de cuidado intensivo La oferta que hay en el departamento No era capaz de dar abasto Y se tenían que crear unidad de cuidado intensivo En instituciones que son de primer nivel Cuando me refiero al primer nivel Son instituciones que solamente están Habilitadas para tener médico Enfermería, fisioterapia Laboratorio clínico Es decir, servicios muy básicos Muy esenciales Pues no La pandemia lo obligó A que tenían que colocar unidad de cuidado intensivo Por supuesto Con todo el patrocinio del Ministerio de Salud En su momento A ver, doctor Luis Alberto Precisamente hablábamos De lo que usted manifestaba anteriormente Pues de pronto con algunos picos De otras situaciones de salud Y de igual manera Pasada la pandemia Pues revivieron Tanto así que miramos Algunos picos ahorita Que ya que el dengue Que ya que Algo otras falencias en salud Eso tiene que ver En esa misma cadena De lo que propició la pandemia Sí En lo que tú registras Efectivamente sí es cierto Nosotros a principio de año Empezamos a ver un cuadro viral Un paciente que le dolían las articulaciones Que le daba fiebre Que le daba diarrea Que le daba dolor en los ojos Y el paciente se calcificaba Generalmente como un dengue Y el dengue Recordemos antes de la pandemia Era una enfermedad Que si no te atacaba la plaqueta Porque ese es un virus Que transmite el zancudo Le gusta mucho llegar a los glóbulos rojos Y en especial a las plaquetas Entonces disminuye la plaqueta Y el paciente tiene tendencia a sangrar Salvo esa complicación El paciente en tres días Estaba bien ya como si nada No, ahorita empezamos En este año Empezamos a ver esos casos Que duraban 15, 30 días Paciente postrado en cama De un dengue Y déjeme que la medicina Basada en la evidencia Un caso de dengue clásico No dura esa cantidad de tiempo Nosotros pensábamos Que estaba sucediendo algo Relacionado Nosotros Me digo La parte médica Cuando estábamos En comités de docencia Comités de investigación científica Estábamos pensando De pronto Era una variante del COVID Que también estaba rondando por ahí Pero sí Hay dengue actualmente Pero registramos Ese también Esa venida inusitada De ese virus Que quedó por demostrarse Si verdaderamente Era un dengue O era una variante del COVID Pero había que tener Mucho cuidado Con todas estas cosas Que se están presentando Después de la pandemia A ver Y si miramos Doctor Luis Alberto Otras patologías Cuando vemos Que suben los picos En fin Y aparecen Estamos hablando Por ejemplo Esta semana Que está transitando Algunas estadísticas De cáncer de próstata Vemos Otras patologías Podríamos decir Que es una continuación De esos picos De esas mismas Situaciones Que nos dejó la pandemia Sí Pero ahí sí No hay tanta relación Luis Eduardo Porque siempre hemos estado El sector de salud Los que estamos dedicados A la salud pública A las entidades de salud Como la Secretaría de salud Están muy pendientes De los cánceres Más frecuentes Que es el caso Que tú me colocas Sí Y hacemos mucho cuidado Mucho énfasis Por ejemplo En la mujer Nuestra mujer En Santander 35 35 de cada 100 mil mujeres Están muriendo De cáncer de mama Y el cáncer de mama Y el cáncer de mama Si se detecta a tiempo Si esa mujer Se le enseña De hacerse el autoexamen De hacerse el autoexamen De seno Por eso Esas instituciones Que hay hoy En el departamento Que cuidan y velan Por la salud De la mujer Son de verdad De nuestro reconocimiento Esa masita Que se encuentre En una mujer Más de 30 años de edad Que esté localizado Dividiendo el seno En cuatro cuadrantes Y si está en el cuadrante Superior Externo Ojo Eso muy posiblemente Es cáncer de mama Y el cáncer de mama Detectado tempranamente Es curable 100% Y en el cáncer de prótata También A los hombres También Tenemos que tener cuidado Con el El cuidado De tener el examen De Molesto El examen Del tacto Pero hay que pasar por eso A las mujeres Les toca también El examen Muy complejo Muy molesto También para ellas Como es la citología Para evitar el cáncer De cervix En todo caso Estas patologías O estas enfermedades Vienen siendo Muy ascendente Desde antes De la pandemia Me refiero al cáncer De mama El cáncer De la matriz De la mujer Y en el cáncer De próstata Por supuesto Hay otras enfermedades Que ocupan En los primeros lugares Como son La trombosis La hipertensión arterial Y la diabetes mellitus Que son la primera causa De muerte En el departamento De Santander A ver doctor Luis Alberto Cuando hablamos Precisamente De esa responsabilidad Que todos tenemos Pero principalmente Ustedes Que están precisamente En esa cadena Como profesionales De la salud Pues Esa misma responsabilidad En el caso particular Suyo Como médico Como docente Como formador De médicos También Que usted Ya en la academia Y en la parte Administrativa Cada vez más Un reto De investigación De ahí Tengo entendido Que usted también Ha armado Equipos de investigación Precisamente En algunos temas Que es articulando Todos esos temas En el caso particular Suyo Sí Gracias Luis Eduardo Por Porque Nos hace Esta invitación Llamar la atención A la comunidad Nos preocupa mucho Varios cosas En salud pública ¿Sí? Por ejemplo Hay pacientes Que tienen la presión alta Recuerden Eso lo llaman Hipertensión arterial ¿Sí? La EPS Está cumpliendo Lo digo Subrayado Y en negrilla Con darle el medicamento Y el paciente No se toma el medicamento ¿Y qué dice el paciente? No yo doctor Yo no me la tomo Porque no me duele nada No me da nada La hipertensión arterial La llaman El enemigo silencioso Un día de esto Una noche De esta Este señor Que no se toma la medicina Al otro día Puede amanecer Medio cuerpo paralizado ¿Qué sucedió ahí? Por la presión excesiva De las arterias Sobre todo la arteria El cerebro Se rompe una arteria Y en el lado En que se le rompa La arteria En el lado contrario Se le va a paralizar ¿Y todo por qué? Porque al paciente No le gusta Bajar la sal de la comida Le gusta más bien Que el sancochito Tenga bastante sal La cervecita Jugando dominó No la quiere dejar En fin Estos hábitos No saludables No lo quiere dejar Y lo más grave La medicina No se la quiere tomar En cuanto a la investigación Si yo estoy muy Soy muy amigo Del medio ambiente Y nos hemos dado Hemos dado A la conclusión ya Porque es un estudio Que ya lo ha hecho Muchas instituciones Entre esto Una institución A la cual admiro Y pertenezco Dentro del grupo De la Universidad De Santander Es el grupo Es el grupo PURE Ese estudio Científico Que se ha hecho Ha demostrado Como lo demostramos También En nuestra Tesis de grado Que la contaminación Del aire Por todos estos carros Que están también Botando SMOD Eso es Toneladas de CO2 Por ejemplo Está produciendo Las enfermedades Que estamos diciendo Infartos Trombosis Y diabetes Mejito O sea Está demostrado Que esa contaminación También contribuye A producir Esas enfermedades Así que Hay que hacer Un enfoque integral La salud Es transversal Tanto a sanamiento Ambiental Si el paciente Le damos la medicina Pero no tiene agua potable Pues estamos haciendo Ni la cuarta parte De lo que deberíamos hacer En salud Entonces lo mismo Con el medio ambiente Que cuidarlo Y que protegerlo Y contaminar menos Sobre todo Que se insiste En la prevención Que es fundamental Prevenir Como se dice Coloquialmente Sale más barato Prevenir que curar Así es Y en la salud Pues no es diferente No es la misma cosa A ver Doctor Luis Alberto Precisamente Cuando usted manifiesta Que en 1986 Juró Lo hipócrates ¿No? 84 Estamos hablando De ese De toda De toda esa Formación académica Que tú A hoy Como docente Usted que sigue ejerciendo Sigue en la parte directiva Sigue como docente Ha cambiado Para preparar Precisamente La evolución De lo que hoy Hablamos hasta De enfermedades desconocidas Esa preparación académica Que viene obteniendo El profesional De la salud También ha evolucionado Ha cambiado Hoy cuando hablamos De inteligencia artificial Cuando hablamos De la tecnología En fin Es una experiencia Que queremos Que usted comparta También Sí A nivel mundial Y en Colombia Sí que entró Pisando fuerte La inteligencia artificial Entonces uno A los estudiantes Le coloca estos ruidos A que lo identifiquen Y por supuesto Que también Cuando están en clínica Van a repetir Ese tipo de ruido Es decir Van a educar Lo que a nosotros Nos costó Un año En educar el oído A conocer ese ruido Ellos en tres Seis meses Ya tienen el oído Educado Para identificar A qué enfermedades Pertenecen eso Y diferentemente La inteligencia artificial Ya que Luis Eduardo Me toca este tema Que me apasiona Muchísimo Llegó para ayudar A la salud No para reemplazar Un médico Mire este testimonio De colegas Echa 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 esa aclaración Correcto Desde la misma Comencemos por algo De la misma autoformulación No que Google Y nos da a todos Entonces Desconocemos A la parte médica Entonces lo que usted toca Relevante eso La inteligencia artificial Es un apoyo Pero la parte médica La parte humana Pues sigue ahí En eso Claro Claro Eduardo Ejemplo de esto Tengo un gran amigo Él es el líder En cirugía robótica En ortopedia En reemplazo de rodilla Y Él me contaba Precisamente en ese seminario Que El robot Cuando él va avanzando En el proceso quirúrgico Porque son por Equipos Artroscópicos Donde le dan una visión limitada El robot Le detiene Si detrás De esa parte Donde él va a avanzar Está una arteria Por ejemplo Una arteria poplitea Que es la que tenemos Aquí detrás Si ve que le va a tocar El robot Frena El bisturí Que él lleva Para que no Le haga daño Es decir Vino a ayudar A la salud ¿Qué pasa? Que una de las cosas Que se ha perdido Luis Eduardo Que es lo que te quiero comentar En la época Nuestra Que no No hace mucho tampoco Y la época actual Que el médico Se convirtió En un secretario El médico Se convirtió En transcribir Una historia clínica En llenar Un computador Estar detrás De un computador Mi jefe Que es una persona Muy renombrada En el departamento De Santander Nos contaba Una vez En una reunión Que llegó De un médico Una médica No recuerdo Que fue Y ni lo miró Estaba dedicado A ver el computador ¿Qué va a hacer La inteligencia artificial? Mientras El médico Le está preguntando Señor ¿Cuánto tiene ese dolor En el pecho? Ese dolor Se le da a la parte izquierda A la parte derecha En fin Todos esos 30 minutos Que son vitales En examinar al paciente Todo eso Lo va recogiendo Inteligencia artificial Y si la respuesta Que él va tomando Como la pregunta Del médico Lo consigna En el computador Te lo consigna Sin tú Estar haciendo Todo este proceso De estar digitalizando De tal manera Que el médico Se puede dictar más A lo que estemos hecho A lo clínico A la investigación A examinar al paciente A escuchar al paciente Luis Eduardo Muchas de las enfermedades Que nos estamos viendo Son personas Que se atoran O se Se atragantan O se callan Dificultades Por ejemplo El reflujo gastrofágico Muchas veces Son Personas Que tienen Problemas Y no Lo sacan No lo afloran Y tienen Ese problema Problemas Del corazón Personas Que tienen Infartos Problemas Que tienen Dolores Precordiales Son Dolores Que ellos Que ellos Tienen Guardado Y guardan Rencores A su vez Y no Lo sacan El organismo Es muy sabio Hay que consultarlo Y hay que sacar Todas esas situaciones Todas esas emociones Que son negativas Para el organismo Hay que sacarlas Y verán Y verán Y verán que tendrán Una salud Mucho más Fuerte Esos dos factores Que usted Enumera Tal vez Encuentra uno Un familiar Alguien cercano Que dicen El médico Nunca me miró Yo llegué Y era Prendido Como se dice Coloquialmente El computador Luis Eduardo Y no me miró En la consulta Y la otra La que tiene que ver Lo que nos dejó Volvemos a la pandemia La consulta virtual O sea Nosotros somos De costumbres Ancestrales Pero es parte También Por eso Le indagaba Acerca Esa preparación Del nuevo profesional De la medicina A través de la tecnología A través de la inteligencia Virtual Pero también Yo como paciente También Debo estar En ese mismo ritmo Articulando Esa misma situación Que es parte De lo que usted Manifestaba Sí Sí Luis Eduardo Uno tiene que estar Avanzando Con la medicina Como va El médico Que no se está actualizando Que no está avanzando No Se queda atrasado Y Se pierde Todos los avances Que está teniendo La ciencia médica Y la ciencia médica Avanza Con una gran Profundidad Con una gran Rapidez Miren Que hoy La enfermedad De Alzheimer Era una enfermedad Que afecta A tantas personas Y tenemos que esperar Que artistas Tan importantes Tan grandes O expresidentes De los Estados Unidos Recuerdo Un presidente De Estados Unidos Ronald Reagan Hizo mucho Hizo mucho por ese país También Sufren de Alzheimer Claro que aquí En nuestro país Hay personas Que también Hacen que sufren Alzheimer Pero no tienen Alzheimer Pero es una enfermedad Que hoy Se hacen los olvidadísos Para algunas cosas Hoy Se le está poniendo Mucho cuidado Al Alzheimer Es muy bueno Querido televidente De este canal Importante Buenevisión Por favor Cuiden a sus adultos mayores Cuiden a sus abuelitos Háganle juegos Hagan ejercicio De memoria Cómprenle un parqués Jueguenle Una sopa de letras Un sudoku Este Ayuda A que ese cerebro No pierda Esa neurona Que son células Que son tan valiosas Y que no se regeneran Nuevamente Y mire que Hay alimentos Que ayudan en esto En prevenir el Alzheimer Y tuve que verle Este artículo De investigación Tres veces Para poderlo Poderlo decir Por acá Está muy estudiado Que el arándanos Esa fruta Esa fruta roja Es una de las frutas Que por ejemplo Debemos ingerir Todos los que estamos Viendo este canal Por lo menos Y así en el mundo Se está haciendo Un gran Un gran Aporte a la salud Con este alimento Por ejemplo Porque Es una enfermedad Enigrante Ver que Que una persona Un adulto mayor Jóven Personas jóvenes Perdiendo la memoria Completamente Porque es una enfermedad Que va subiendo Pero precisamente Hay que nosotros Ir adelante De la enfermedad A ver Me da pie Doctor Luis Alberto Precisamente Para cuando Ustedes como profesional De la salud Hablan De la medicina Alternativa Pero hasta donde Es articular La medicina Tradicional La medicina Con la inteligencia Artificial La medicina En muchos aspectos No sé hasta donde Esté yo equivocado Y usted Que está en la parte Pedagógica Con la experiencia Que tiene Hasta donde podemos Hablar de ese tema Ok Este es otro tema La medicina Alternativas Surge De la necesidad Que estábamos viendo Como médicos De que había medicinas Que hacían daño Para otra parte Del organismo Por ejemplo Una sola aspirina Que era uno De los medicamentos Más nocivos Que se usa Para por ejemplo Para prevenir infarto Te puede producir Una gastritis Te puede producir Una anemia En fin Entonces Y así sucede Con muchos medicamentos Entonces Vino y surgió La medicina alternativa Esta medicina alternativa Es basada Básicamente En la medicina china Que tiene más de mil años Y que demostró Y lo que ha demostrado De ser efectiva Se viene aplicando Hoy en día Entonces Esta medicina alternativa Hay varias ramas Hay médicos Que se dedican A la quiropraxia Hay médicos Que nos dedicamos A la acupuntura A la terapia neural A la aplicación Por ejemplo De células madres Hoy es un gran desarrollo Y un gran descubrimiento Que se ha venido Para recuperar Enfermedades Articulares Sobre todo Enfermedades de pacientes Que han tenido Traumas En el cerebro Se ha demostrado Muchísimo esto En todo caso La medicina alternativa Da una solución Al paciente Sin hacerle daño En ninguna otra parte De su cuerpo El doctor Luis Alberto Hernández Jarufe Médico de profesión En todo ese proceso Nos acompaña hoy En el magazine De noche A ver Aparte De estar usted Precisamente allá En el consultorio De estar en la docencia Pues ha tenido La oportunidad Administrando De ser asesor De algunos organismos Gubernamentales En fin Es otro Tópico también Que usted Ha escudriñado Y el cual Le hace experiencia También en todos los aspectos Ok Luis Alberto Una pregunta Bastante difícil Para mí Como contestarla Pero Yo digo Que más que todo A Dios A quien Pido ayuda De iluminación Tengo la oportunidad También de estar En cargo Directivo De gran Relevancia Y gran Responsabilidad En esta importante Empresa De todo lo Colombiano También he estado En la Secretaría De Salud Departamental También tuve La oportunidad De dirigir Año y medio Al hospital Mater El hospital De todos Los andanerianos La niña De los ojos azules Como decía Mi jefe De todos Los andanerianos Al hospital Universitario Santander Y los resultados Están en los informes De gestión Luis Eduardo Disculpa Que no lo diga Pero Para mí Fue una experiencia También Muy Muy grande Y que lo llena Uno De satisfacción Poder avanzar Porque Un hospital Se habilite La especialidad De cirugía Plástica Porque un hospital Universitario Se ha considerado Un hospital Sin dolor Porque un hospital Universitario Es capaz De producir Como le decía Yo a mi jefe Me dijo Tomo Abro comillas Luis Eduardo Perdón Lo digo porque En el cielo Debe estar Me dice Cuando ya lleva Unos meses Luis Alberto Pero tú estás Administrando el hospital Como si fuera una clínica Le dije yo Doctor Pero es que Usted me nombró Una institución Sin ánimo de lucro Pero también Sin ánimo de pérdida Y si este hospital No me da Yo no le puedo Poner una unidad De diálisis renal Que los pacientes De Santander Reclaman O la unidad De cardiología Que los pacientes Reclaman Él entendía muy bien Todo lo que yo le decía Él sabía que Lo llevaba Por el camino Correcto Así que Dios gracias Doy este momento Este espacio Gracias a Dios Porque toda esta experiencia Que he estado Me ha ido bien Gracias a Dios Estamos haciendo referencia Por ejemplo El año 2008 2009 En el cual usted fue El gerente Del hospital universitario De Santander Veía A propósito Veía un oficio De cual manifestaban Profesionales De la salud En todos los aspectos Médicos generales Ginecólogos Psicólogos Psiquiatras Bacteriólogos Donde le daban ese respaldo A un balance Porque se dice Dios y el tiempo Son los mejores jueces ¿No? Después de ese periodo Que usted termina ahí Pues lógicamente Presenta un informe Como se dice Coloquialmente Y ahí se habla De esas tareas De ese emprendimiento Pero ante todo De eso De administrar Que no es fácil ¿No? Administrar Y más si En salud La institución de salud Pues no es fácil Porque hay que priorizar Hay que la austeridad Hay que buscar Los recursos A través de gestión Pero veía un respaldo Masivo Precisamente En ese oficio Claro que sí Sí Luis Eduardo Efectivamente Veo que estás bien Dateado Bien informado Luis Eduardo Sí Ese es un informe Que todos los gerentes Cuando terminamos Nuestro periodo Nos obliga a la ley En la ley No es 51 Que uno tiene que hacer Un informe De la gestión Que ha sido Que ha realizado Y eso demostrado En libros contables No inventar aquí Alicia en el país De la maravilla Sino que son contables Sí efectivamente La carta que tú me mencionas Luis Eduardo Yo tuve conocimiento Yo estuve a principio de año En los Estados Unidos Y supe que La parte académica Del hospital Los docentes Los anestesiólogos Los cirujanos Todo ese gran equipo humano Que de aquí Le mando un gran saludo Porque Todos esos profesionales Todas esas enfermeras Todas esas auxiliadas De enfermería De verdad Que la dan toda la camiseta Se la ponen todo Se la juegan todo Por ese hospital Universitario de Santander No permitió Hacer una labor De tener Con embajadas Por ejemplo Hacer el laboratorio De órtesis Y prótesis A tantos militares A tantos De discapacitados Que quedan Por las minas Antipersonas Eso nos lo dio La embajada en Japón Hacer también Actividades Como la misión Wisconsin Donde esperábamos Niños del labio Y paladar hendido Pero en un número Impresionante En donde Por supuesto El paciente Ni el familiar Tienen que pagar Esa cirugía Lo paga la EPS Pero nosotros Hablábamos con las EPS La cartera también Gracias a Dios Nos fue muy bien Y a los gerentes De la época Sabían que cuando Luis Alberto Hernández Jarufa le cobraba Me pagaban Por favor Me pagaban Porque si no Utilizaba una Una estrategia Que era El escarnio público Luis Eduardo Era que sacaba La lista Quienes tenían Los deudores morosos Quienes no me pagaban Y al mismo día El director general Estaba diciendo Mire gerente Usted me cuenta Me dicen Por televisión Que usted no le está pagando Al hospital Unitario de Santander Por favor Póngase al día El asunto fue que Se hizo una labor Muy bonita en equipo Porque eso más que todo No es un Solamente un logro mío Es una labor de equipo Básicamente Le debo a la WIS Que fue la que me preparó En estas especialidades Para poder uno manejar Estas estrategias De negocio De gerencia Hoy Gerencia estratégica En las dos especialidades Que hice en la Universidad De Italia de Santander Y a Dios por supuesto Algo importante Voy a administrar La empresa pública Pero la empresa pública Es de gestión Porque a veces Pues Hoy con las circunstancias De las EPS De las reformas En fin Todo lo pertinente Pero ese gerente Ese administrador De esa institución Tiene que gestionar De una u otra manera Si vende Como se dice coloquialmente Unos servicios Pues debe esa EPS Porque muchas instituciones Muchos hospitales Locales Hospitales de provincia O instituciones Pues prácticamente Han quebrado Económicamente Por eso Porque las EPS No le han pagado A una se disuelven En fin Con toda esta reforma Pero también Es parte de la gestión De ese administrador Es decir Estar allá Con la factura Constante Y permanentemente Acosando Por unos servicios Que se prestaron Exactamente Sí Luis Te doy la razón Plenamente Y después Pasado por este cargo Sin faltar a mi ética Porque primero que tengo Para mí Está el bien general Que el bien personal De la persona Hoy uno escucha Y uno ve Gerentes Apoltronados En su escritorio Y no salen a cobrar ¿Sí? Esperando que el ministerio De salud Le gire todos los recursos Y la plata No se cobra Y resulta que Esos servicios Ya fueron prestados Así que efectivamente Como tú lo dices Leonardo Gran parte De la gestión De un gerente Es su gestión Para cobrar la cartera Y sobre todo Cartera que tiene Mucho tiempo Ya de vencida La cual debe ser cobrada Porque realmente La institución de salud Ya la cobró Y tampoco es justo Que el ministerio de salud Tenga que Subsanar algo Que el hospital Tiene esa plata Pero que no la cobra Por falta de gestión Ha pasado Infortunadamente A ver Doctor Luis Alberto Pues usted Ha estado Los consultan Precisamente Primero en la parte De ese trabajo Investigativo Segundo la experiencia Que usted ha tenido En la parte administrativa En fin Y luego También ha continuado Precisamente Profesionalizando De cada vez más Porque es parte No solamente Cuando hablamos De la parte Científica Sino en la parte Administrativa También Vemos que Precisamente La universidad De la universidad De Santander La UES Pues le Pidió Un documento ¿No? De una formación Académica También ahí Dice Lo tengo acá En mis manos En el marco De la inducción Y reinducción Del programa De enfermería Es decir Usted ha seguido También Formándose ¿No? Sí, sí Al igual que Insisto Que en la parte Científica Entonces Toca administración La parte científica En todos los aspectos Estando al día Y hoy cuando se habla Volvemos a insistir De la inteligencia artificial De toda esa evolución Que tenemos En la parte médica En las patologías En fin Y la administración No es ajena Sí, Luis Eduardo Es una de las cosas Que más me agrada Y lo que me ha agradado También mi experiencia Es la academia Para mí una clase Con los estudiantes Es vida Es renacer Es aprender con ellos Enseñarles lo que uno sabe Y hacerlo con amor Con pasión Y también lo que ellos Les retroalimentan Y lo que uno Más Le da gratitud Es que después De tantos meses O años Uno le digan Todavía doctor Recordamos tus enseñanzas Eso para uno Es algo que Wow Nuestro corazón Palpita de esa emoción Porque de verdad Que es una experiencia Muy linda Muy satisfactoria Enseñar Lo que uno sabe Sigue siendo Un compromiso Personal Y profesional Precisamente El formar Médicos En formar Precisamente A otros profesionales De la salud ¿No? Es un reto Ante todo También De responsabilidad Muchísimo Yo estoy dedicado A la parte De enfermería La facultad de enfermería Son Estudiantes De mitad de carrera Luis Eduardo Pero que llevan Su legado Muy bien Y será que Estoy seguro Porque estamos En una universidad Como la Universidad De Santander Que ya va Por la reacreditación Luis Eduardo Ya cuando una institución Se acredita Es porque tiene Estándares muy altos Y cuando se reacredita Es que garantizó Que esos requisitos Altos De calidad Ya los cumple En un mayor Estándar Todavía Entonces Estamos hablando De estas universidades Igual nuestra Universidad Industrial de Santander También está acreditada Y sí Para mí es un honor Ser docente También A ver Y esa preparación En el caso particular Usted como docente En lo que son Los estamentos Que tenemos En el oriente Colombiano Epicentro No sé Usted con su experiencia Comparado con otras regiones ¿No? Es decir Donde hay el campo Acción de esos profesionales Que se están formando En las universidades De la región Pero también tienen Donde ejercer Precisamente Con esos centros Hospitalarios Que tenemos en la región No sé Comparativamente Con otras regiones Como estemos Luis Alberto Bueno Perdón Yo ambiro mucho El sistema de salud De Antioquia El de Atlántico Han sido innovadores Básicamente En los programas De salud Que están haciendo Y precisamente Tuve la oportunidad De pertenecer A un grupo Que se De conocerlo Y luego también En unos años anteriores Proponerlo Se llama El programa De gestor en salud Hoy Hoy el presidente Nuestro Actualmente Acogió a ese programa Y se llama CAPS Es decir Llevar El médico El autómetro El autómetro La oftalmólogo La psiquiatra Cuando es posible Cuando es posible Tener psiquiatría Ir por ejemplo Ir por ejemplo A la ps A que le hiciera La terapia Cuando Hombre lo lógico El sentido común A veces el menos sentido Lo común Dice Mándele a la fisioterapista Al sitio Porque la señora No puede caminar Y seguramente Se le va a recuperar Más rápido Así que Luis Eduardo Es muy gratificante Este departamento Pero Nosotros vamos avanzando Vamos avanzando No tan rápido Como Como estos departamentos Como Atlántico Como Antioquia Principalmente Pero Vamos avanzando Nos falta meterle Un poquito más De Más de inteligencia Más de creatividad Más de Innovación Que es lo que nos falta Porque presupuesto Si lo hay Y vemos que Nuestros gobernantes Si tienen la disponibilidad De darlo Pero nos falta eso Para ponernos a la par De esos departamentos A ver Cuando hablamos Precisamente Tengo entendido Que es un modelo Que se está En algunos hospitales Locales No sé si En los grandes centros O grandes instituciones También Lo que usted manifiesta Doctor Luis Alberto De ese profesional De la salud Ir allá a la vereda Ir allá al corregimiento Y Lógicamente Porque esa persona Por una u otra razón Pues no puede llegar A la parte física A la estructura física De ese hospital Pero desde ahí No sé hasta dónde Lo consulta Lo diagnostica Y si amerita Pues ahí Ahí se va A esa institución Tengo entendido Que es un modelo Que se está mirando Es decir Extramural Ok Sí Eduardo Yo aclaro Que en este caso No soy Directivo Pero veo muy bien La clínica Y cómo lo está Desarrollando La Secretaría De Salud De Florida Blanca Desarrollando El programa Escuché La Secretaría De Salud Departamental Diciendo Que el Municipio Que iba más Adelantado En la forma Como se desarrolla Este programa De APS O Equipos Básicos De Salud Es Florida Blanca Así que Si verdad Merece Nuestro reconocimiento Público A la Secretaría De Salud Y a la Clínica Que lo sigan Desarrollando En la forma Como está Porque vale la pena Y sé que El Ministerio De Salud Tiene Muy buenas Ganas De seguir Apoyando Este programa El profesional De la salud Luis Alberto Hernández Jarufe Es nuestro invitado En el día de hoy Hablando precisamente De todo eso Lo complejo Que es el El profesional De la salud Y que Pues es importante Pero insistir En lo que Él ha manifestado Prevención En todo lo que Encierra Porque Cuando hablamos Por ejemplo Doctor Luis Alberto De enfermedades Desconocidas Pues nos deja Bueno ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las Enfermedades desconocidas? Que es la parte Científica El trabajo De investigación El laboratorio Que se hace Ese reto Para los profesionales De la salud Porque Simple y llanamente Decimos Pues enfermedad Desconocida Es otro reto Que hay En estos instantes Para la salud Hoy en día Hoy se llaman Enfermedades huérfanas Sí Apreciado Luis Eduardo Este Pues son términos Tanto términos Que tenemos la parte Médica Nosotros que aprendemos O sea Huérfanas Huerfanas Porque no tienen Doliente Exacto Así era Y qué pasaba Cuando En esa época Yo estaba En el 2008 En la Secretaría De Salud Departamental Era el subdirector Científico Yo veía Que estos pacientes Que llegaban Con hemofilia Recordemos Que la hemofilia Es una enfermedad Que la transmite La mujer Pero la padece El hombre Pero con una sola Aplicación De una inyección Que es un factor De coagulación El factor 8 Ese niño Ese joven Se salva Y que veía Que todas las Empresas de salud EPS En ese momento No querían Darle el medicamento Al paciente Entonces Teníamos como Secretaría De Salud Departamental Sin ser obligación Nuestra El dar servicios De salud Nosotros Si tenemos que La Secretaría De Salud Yo todavía Tengo la Secretaría De Salud En el corazón La Secretaría De Salud Departamental Tiene claro Que el papel La misión Es el aseguramiento Pero no la prestación De servicios La prestación De servicios Está perfectamente Delegada En la ley 1438 En las EPS Bueno Esta ley Le puso Papá y mamá A esa enfermedad De huérfana Y ellas Entregan los medicamentos Y luego recobran Hoy A ladros Que no se los da Sin ningún problema Así que Esas enfermedades De huérfanas Son verdad Que son Lamentables Son genéticas No se conocen Las causas Pero Afortunadamente Ya tenemos Una ley Que le permite Que la mamita Que tenga Un niño Con hemofilia De tranquila Porque la medicina Que va a requerir Se lo van a dar Se lo tienen que dar Y si no Pues tenemos La superintendencia De salud Que también Es una Gran entidad Que vela Por los servicios Y por los derechos De todos los pacientes En el departamento Y en el país A ver Doctor Luis Alberto Se dice que las comparaciones Son odiosas Pero hasta donde Cuando necesitamos Mirar las estadísticas Y en salud Pues es importantísimo En todos los aspectos Pero cuando hablamos De estas regiones En el oriente colombiano ¿Cómo estamos Con otras regiones En salud ¿Cómo estamos? En salud ¿Cómo estamos? Bueno Nosotros tenemos Aquí una cuestión Que nos está Debilitando mucho Y precisamente Ahora que me haces Esta pregunta Alberto cuando venía Es algo que nos está Quitando Anticap Ante los otros departamentos Se llama Muerte por causas externas La muerte por causas externas Son los accidentes De tránsito Los accidentes De motos ¿Qué frecuentes Son los accidentes De moto Aquí en Piedecuesta Luis Eduardo Podemos hacer Una campaña más grande Con la Secretaría De Tránsito De aquí En fin Una prevención Porque es una De las causas Más frecuentes De muerte En el departamento De Santander Los suicidios También Se nos están Matando los jóvenes Ojo Cuando ustedes Tengan familia Un chico Un joven En la casa Que dice Que se quiere Quitar la vida O que se Corta las venas Ojo Porque ese joven Ese adolescente Tiene un problema De falta de afectividad Hay que escucharlo Hay que oírlo Porque está Está demostrado En todo este Seguimiento De las personas Que se han suicidado Que lo habían manifestado En vida Que se iban a matar Pero no le paraba A bola a nadie Esa es la segunda causa Y la otra cosa Son los homicidios Los homicidios En el departamento De Santander Son tremendamente Impactantes Hay casos De muerte Que uno dice El abogado Luis Eduardo Yo por ejemplo Lo pongo en todas En las posiciones Que tengo que hacer El abogado Del partido Japón-Colombia Recuerda Un año 2017 A las 6 de la mañana Nos puso La selección Colombia A ver fútbol Y llega un abogado Con su novia Cuadraplay A ver el partido Y se le sienta Un tipo En frente De la silla Y porque el abogado No lo saludaba Hoy El hijo De una gran señora Que así me está Escuchando Sabe que la quiero mucho Y que me dolió Mucho la muerte De su hijo Este Este era un delincuente Que acaba de salir De la cárcel modelo Y porque el abogado No lo saludó Se acercó Y le metió Una puñalada Y hoy Estos tipos No tiran Al tobillo No tiran A la rodilla Te tiran Al ventrículo izquierdo O a la yugular Como mataron A la niña El señor Este que mató A la niña Del colegio De la normal Por robarle un celular Entonces Estas tres causas Están perjudicando Mucho El departamento De Santander Comparado Con Un caso Acabecido En días pasados En Florida Blanca Este día Que por Precisamente Cuando hablábamos Del dialogar Del que por algún Surge una discusión Y que fácilmente Pues Infortunadamente Una gente De la IJIN Florida Blanca Por un atercado Por un reclamo Que le hizo Ahí en un parqueadero Pues una persona Pues prácticamente Lo asesinó ¿No? La intolerancia La intolerancia Si ayer Oía el capitán Ayer en el En el informe De En el importante informe De De gestión De nuestro gobernador Estaba hablando La persona encargada Del ministerio De la secretaría Interior De ese tipo De causa Esto es lo que Estamos haciendo Esto La intolerancia Entonces Esos tres indicadores Se llaman en común El homicidio El suicidio Y Los accidentes De tránsito Es lo que Comparando Con la pregunta Que me hacías Nos está Quitando El lugar Que merecemos Estar Entre los tres Primeros Departamentos En salud En el país Pero digamos Algo que tocábamos Al inicio Doctor Luis Alberto La salud mental ¿No? Se encuentra Con todo eso Fíjese Que cuando hablamos De los Y lo que le indagaba A usted Los picos De que El dengue De que ya Otras situaciones Otras falencias De salud Otras patologías Pero también En ese comportamiento Hay picos ¿No? Cuando hablamos Por ejemplo Del suicidio Vemos que a veces Jóvenes Y utilizan Un mecanismo Acá en el área Metropolitana Por ejemplo Y es el mismo Llegan para personas Adultas También el mismo O sea Hasta donde Cuando hablamos De la salud física La salud mental Y por qué no La salud espiritual Pues lógicamente Todo eso converge Y llegamos a la intolerancia Llegamos al comportamiento Llegamos a muchas situaciones Que propician También cuando le indagaba A usted De las estadísticas En materia de salud De mortandades Entonces eso es Es relevante Lo que usted manifiesta Esa aclaración también Estamos a través De Buenevisión Canal 2 de Digitele De Magazine de Noche Hoy el médico Luis Alberto Hernández Jarufes Nos acompaña Para hablar Precisamente todo Cuando hablamos hoy De articular De integrar Todo lo que Concierne A la salud Pues es bastante Amplio Este tema Pues médico La verdad que pues Era parte De ese objetivo Que buscábamos En el caso Usted sigue Por este momento Sigue la docencia ¿En qué área Viene usted Formando profesionales En los aspectos Ya de De ese paréntesis ¿No? Como médico Ya de consulta Como directivo Como administrador Y como docente Bueno Luis Alberto Ahorita estoy Básicamente En la parte Como docente En la otra parte Estoy como asistencial Como directivo Informo Contribuyo Con esta universidad Tan importante Que es la UDES En la parte De nuestros estudiantes De mitad de carrera Quinto semestre En tener claro La semiología De las enfermedades Que ellos van a ver Después en la práctica ¿Sí? Entonces Básicamente La semiología Es Saber que Un paciente Cuando llega A un servicio De urgencia Y llega retorcido Con un dolor abdominal Acá frecuentemente Ya por ejemplo Nuestro estudiante Sepa que Ese paciente Va a tener que Estudiarle Junto con el equipo Médico Que sea posiblemente Una pancreatitis O que si llega Un dolor En la parte derecha Del abdomen Y al paciente Le va a dar salida Nuestro grupo Enfermería Entre su plan De cuidado Va a estar pendiente Ojo Ese paciente No le podemos Dar salida Tiene un dolor En ese sitio Aprendimos En nuestra universidad En nuestra clase Ese paciente Puede tener Una peritonitis Y no se puede Mandar a la casa Porque seguramente Se va a complicar Y hasta de pronto morir Es decir Hablaba en días pasados Con un rector De una universidad Y me decía Pues en otras carreras No tienen nada que ver Con la medicina Pero el pensulo académico Nos ha tocado También después De la pandemia Variar los cambios En el caso particular De la parte médica Los problemas de la salud También Con base A la misma evolución De enfermedades O al mismo proceso También De igual manera Se viene haciendo eso ¿Se ha hecho eso? Sí Las universidades Están avanzando Con el tema De lo que En la salud Se está viendo Se han avanzado Más en la profundización Desde las materias básicas Como fisiología Anatomía La parte clínica Es muy importante También En que se aproveche Todo lo que es Y que se haga La parte de promoción Y prevención Que es donde está El cuid del tema De la salud En cómo prevenir Y cómo hacer promoción De la salud Para que una persona No se enferme No hay que llegar Hasta el final Para que el paciente Cuando ya se infartó Cuando se le tapó Las arterias coronarias Es que va a llegar Y consulta A una institución De salud Cuando ya lo que hay que hacer Es reemplazarle Las arterias coronarias O ponerle un stent Cuando se pudo evitar Cuando ese paciente Pase por el palacio Del colesterol Ya ustedes saben Dónde queda Bueno No coma tanto colesterol Bájale la grasa Bájale lo frito Al ejercicio Por lo menos Lo que dice La Organización Mundial De la Salud Seis horas a la semana Te mantiene En buen estado de salud Y tus arterias Y tus venas coronarias De todo el cuerpo Van en un perfecto estado De salud Más vale muy bien Como decía al principio El programa Eduardo Más vale prevenir Que curar Pues doctor Luis Alberto Hernández Jarufe Era parte De la invitación Que teníamos De que usted nos Manifestase Esa experiencia Que tiene Como médico Como directivo Como docente Como investigador Para eso Para compartir Que es parte fundamental También Que es el reto Cada vez más Esa responsabilidad De médico De docente De administrador De investigador Y era un objetivo Fundamental Que queríamos tenerlo Acá en el set Del Magazine de Noche Muy formal Por esos aportes Por esos conocimientos Por esa experiencia Que lógicamente Se ve reflejado En esas labores Que desde la academia Se vienen realizando O de donde usted esté ¿No? Ya como médico Ya como directivo Como de alguna institución Pública o privada Muchas gracias Luis Eduardo Muchas gracias A este programa Buena Visión Tan importante Y tan querido Por todos los santandereanos Y a todos los santandereanos Que nos ven Por este importante canal Muchas gracias Muchas gracias Gracias De igual manera Nuevamente Médico Luis Alberto Hernández Jarufe A ustedes De igual manera Amigas y amigos televidentes Y que nos hayan permitido El ingreso A todos los hogares A donde llega Esta señal Originándose Esta misma Del área metropolitana De la ciudad de Ucranamanga Nuestros estudios Ubicados En la villa De San Carlos Del pie de la cuesta Santander Colombia Suramérica Luis Eduardo Barria Jaime Se acompañe De todo el equipo De producción Les invita Para que permanezcamos En la sintonía En el desarrollo De la parrilla De programación Del canal Donde Digitele Y mañana Dios brillante Estaremos con otros temas Con otros invitados En el magazine De noche Muchísimas gracias Por su sintonía Y será Hasta entonces Magazine de noche